Causas espirituales de la destrucción de un hogar. ¿Cómo estás? Dios te bendiga grandemente. Es necesario, es de vital importancia, que como familia y como cabezas de hogar sepamos identificar las causas que están originando que hoy tu familia esté destruida o que veas que se enrumba hacia ese camino. Hermanos que no se hablan, padres que están distanciados de sus hijos, esposos que están al punto del divorcio, que identifiques qué está causando, amén, cuál es el origen, las razones por las cuales tu familia a la cual tú amas está siendo destruida. Y si te das cuenta, las familias de hoy en día no son tan diferentes a lo que la palabra nos cuenta. Dios ama a tu familia, ama a todas las familias porque Él las instituyó. Él dio y bendijo a Adán y Eva en el huerto del Edén y Él formó una familia para que pudiera reproducirse, crecer en coinonía y estar en íntima comunicación con Él. Por tanto, el Señor ama a tu familia mucho más de lo que quizás tú sientes amor por ellas. Y las familias de hoy en día no son tan diferentes, amén. Lo dice la palabra, es cierto. Es posible que tengamos algunas situaciones extremas, difíciles, amén. Que estemos viviendo circunstancias feas en casa, no haya comunicación y sientes que no hay amor y va al punto, camino a la destrucción y eso te quebranta. Hoy quiero que identifiques, amén, a través de esta enseñanza que está originando que tu familia, tu hogar, tu gente, a la que tú amas, esté cayendo a ese punto y llegue hasta ese límite de la destrucción de tu hogar. Vamos a leer Marcos 3, del 24 al 25. Mira lo que dice la palabra de Dios. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que si tu familia está dividida al punto de que muchos están por un lado, otros por otros, hay pelea, conflicto, división, hay pleito en tu casa, hay falta de amor, pues el Señor no va a poder obrar en medio de esa familia porque está dividida y no va a permanecer. Es tu posición de mamá la que tiene que pararse en pie de guerra y de lucha y reconocer delante de Dios, sí, Señor, mi familia está dividida. Mi familia está al punto de la destrucción y yo quiero averiguar en lo espiritual quizás qué estoy haciendo mal para que mi familia sí permanezca y no esté dividida. Por eso la palabra hoy te va a enseñar, amén, tres causas importantes por las cuales una familia llega al punto de la destrucción. Primera de ellas, y es la falta de autoridad. Es cuando nosotros como padres, madres, somos permisivos con los hijos. El que tú ejerzas una autoridad delante de tus hijos no quiere decir que dejes de tener confianza con ellos para que ellos te cuenten sus cosas. Tú como madre, el Señor te delegó. Como padre, el Señor te otorgó una autoridad que tienes que ejercer. Los hijos no pueden pasar por encima de la cabeza de los padres. El Señor te va a pedir cuenta por los hijos que Él te dio. Y una de las principales razones por las que un hogar se viene abajo y llega al punto de destruirse y separarse y pelearse y no verse años, no hablarse años es la falta de autoridad. Amén. Yo no puedo decir que mis hijos son mis amigos. Mis hijos pueden escucharme y yo puedo escuchar su testimonio, su compartir, puedo ser su confidente. Pero amigos, porque en el momento que tienes que disciplinar o enseñar o tienes que ejercer esa autoridad que se te fue dada por Dios, no te van a escuchar. No va a querer haber obediencia en el corazón de tus hijos cuando tú eres demasiado permisivo con ellos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 6, 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, o sea, más bien, en vez de provocarlos en ira, porque los padres sabemos hasta qué punto nuestros hijos explotan o se exaltan, entonces no hagas eso, te dice el Señor, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor, no a tu manera, no como quizás te criaron tus padres que te funcionó o quizás no funcionó, no porque mi mamá me trató así, mi padre lo hizo conmigo, yo tengo que hacerlo de esta manera, no. Tú tienes que ser un padre y una madre que ejerza la autoridad otorgada por Dios para criarlos en amonestación del Señor, hay tiempos en los que vas a tener que disciplinar a tus hijos con amor, con palabra, no en tu propio parecer o como creas que te resulte con ellos o para que no se molesten, los padres somos autoridad, mis hijos, saben, yo soy mamá, gracias a Dios ellos tienen un padre que los crió también y estuvo presente todo el tiempo, pero si tú eres mamá sola y te ha tocado ser madre y hacer a veces la función de padre pues tú tienes una doble responsabilidad pero Dios te capacita para ser esa mamá amiga por momentos o confidente pero no dejar de ser mamá porque tu hijo no te puede, no puede tratarte de la misma manera que trata una amiga porque con la amiga te peleas, te vuelves a juntar, no escuchas muchas veces el consejo, madre y padre siempre serán autoridad, mira, hay una historia en la palabra de Dios que quiero que conozcas y está escrita en el libro de Primera de Reyes del capítulo 1 versículos 5 y 6 cuando tengas tiempo por favor léelo y es acerca del rey David que era un hombre que como había pecado que como era un hombre que era permisivo con sus hijos los llenaba de amor, de obsequios, de regalos pero no disciplinaba conforme Dios le estaba demandando porque tú tienes que encaminar a tus hijos, amén, sus hijos se levantaron en armas contra él contra él cuando estaba viejo y enfermo él fue un papá permisivo que no se paró como papá ejerciendo la autoridad que Dios le delegó los padres siempre podremos escuchar a nuestros hijos sean chicos grandes, pequeños, casados, fuera de casa pero siempre seremos los padres yo tengo un papá de casi 80 años ya tiene sus años y pinta sus canas pero jamás dejará de ser la autoridad en mi vida esté yo casada esté fuera esté lejos siempre será el padre al cual yo tendré que honrar por amor y porque es la autoridad y que Dios puso delante de mí tercera causa por la que muchas veces un hogar es destruido de manera espiritual y se quebrantan los valores y los principios es la falta de perdón que importante es perdonar yo conozco hogares familias que viven hoy después de muchos años sin sanar sus corazones el guardar rencor te tiene atado amén a esa a esa incapacidad de soltar las riendas y perdonar la ofensa la falta de perdón hace que muchos hogares cristianos inclusive no vean la bendición la prosperidad que no se unan mira vienen fechas importantes vienen fechas importantes en las que muchas familias se unen y es triste que a pesar de que vienen tiempos en los cuales nosotros tenemos que recordar que cristo jesús nació vino a esta tierra se hizo carne se hizo hombre para poder entendernos y murió en la cruz para darte a ti vida eterna y a mí pero sin embargo hay gente que ni siquiera en navidades quebranta ese orgullo para perdonar y soltar la ofensa el perdonar sana tu corazón te libra de toda cosa de todo peso extra cuando tú sueltas perdonas no importa quien tenga la razón o no el que perdona sale ganando porque es libre libre de todo peso extra que te esté costando llevar sobre tus hombros en un hogar siempre habrán diferencias no todos somos iguales tienes que aceptar a tu hermano como es amarlo bendecirlo quizás no tener pleitos con él obviamente pero tener que aceptarlo como son todos los hijos no somos iguales yo tengo siete hermanos conmigo somos ocho a los que amo pero no todos son iguales sé que uno es de una manera sé que uno es de otra manera mis hijos son diferentes mi esposo es el hombre que Dios puso en mi camino y es mi hogar son mi familia pero tengo que amarlos aceptarlos respetarlos amén y guardar siempre nuestro corazón para poder perdonar acércate no des lugar al diablo amén no dejes que el diablo se ponga sobre esa falta de perdón y se convierte en un gigante y que como mamá veas que tus hijos están distanciados peleados y hasta hay odio en su corazón se refieren de mala manera de su hermano o quizás ves esposas que maltratan a sus hijos o madres que hablan mal de sus hijos que triste por la falta de perdón y la palabra de Dios dice en romanos 12 18 acompáñame si es posible si te es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres que importante es permanecer en paz mi papá dice una frase que es bien cierta hija la paz no tiene precio la paz no es negociable la falta de perdón no te permite vivir en paz es mentira que alguien hoy está escuchando este video y me diga yo no he perdonado pero vivo en paz no creo porque hay algún momento en tu vida en el que te llega el quiebre porque porque necesitas a tu gente a menos que tu familia sea una familia muy conflictiva que no conozca a Cristo quizás has nacido y crecido en un hogar difuncional que luego te separaste y no tengas buenos recuerdos de ellos aún así con todo a ti y a mí como hijos de Dios nos toca perdonar porque no todos los miembros de nuestro hogar de nuestra casa son iguales mira cuando una pareja se casa y llegan a ser esposos se juntan dos costumbres y dos mundos diferentes dos historias diferentes esposa esposo entonces muchas veces las esposas tenemos que morir amén a nuestra carne y darle el lugar que nuestro esposo merece muchas veces el esposo tiene que morir para que la esposa pueda crecer espiritualmente pero si cada uno pelea su punto y no cede su corazón a ser enseñable amén y a poder aprender en Cristo y más bien por el contrario guardas rencor guardas odio no has perdonado a tus padres no has soltado la ofensa estás encadenado a un rencor y a un odio que no te va a poder permitir disfrutar las bendiciones que Dios tiene para ti y para los tuyos por eso si tú amas a tu gente escúchame bien en el nombre de Jesús si tú amas a tu gente a ti te corresponde pedir perdón y perdonar para sanar heridas un hogar en el cual no se practica el perdón es un hogar que obviamente va a ir camino a la destrucción tercera causa por la que muchos hogares son destruidos amén muchos hogares llegan a pisar a fondo y luego se desvanecen se desbaratan y cada uno coge su camino y llega a la perdición es el ataque satánico eso no podemos negarlo aún así seas un hijo de Dios perenne parado en la roca un hombre que congrega diezma ofrenda y sirve en su iglesia no estás excluido de los ataques satánicos obviamente tu oración tu vida de intimidad con Dios va a proteger a los tuyos claro que sí pero si en tu familia hay alguien débil en la fe pues el ataque va a llegar Satanás siempre va a querer atacar las cabezas esa es la causa de que un hogar se destruya muchos hombres siendo cabeza de hogar esposos son influenciados de manera demoníaca yo quiero que entiendas esto en el nombre de Cristo Jesús quizás has tenido durante mucho tiempo un esposo fiel un padre proveedor para tu familia amén o has visto en tu familia un hermano que ha sido fiel perenne con su esposa tu entorno tu hijo quizás siempre ha sido responsable con su familia pero hoy en día ha habido un ataque del demonio para que para que tu gente sufra las consecuencias de una infidelidad de un adulterio quizás ha habido mentira o ha habido algo mucho más allá que está queriendo destruir tu gente eso es un ataque un ataque satánico tienes que identificarlo porque la lucha no es que tu hermano con tu otro hermano se odien se peleen y no se hablen un esposo con su esposa terminen separándose y divorciándose ese no es el plan divino de Dios la palabra del Señor dice que Él aborrece el divorcio amén pero como tú conocerás la palabra de Dios nos cuenta desde la antigüedad desde la creación del mundo Génesis nos habla de dos hermanos que se odiaron o que uno odió al otro y terminó acabando con su vida Caín con Abel la historia bíblica nos cuenta de un Jacob y un Esaú que vivían peleando la palabra de Dios no miente y vas a poder encontrar muchas historias bíblicas José y sus hermanos lo vendieron quisieron desaparecerlo por odio por envidia hoy en día eso también se ve pero es bíblico entonces si la palabra de Dios nos revela que eso sucedió antes ¿por qué no? pues podría sucedernos a nosotros tenemos que estar al acecho expectantes vigilantes ante todo ataque de Satanás para destruir tu casa mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 6.12 quiero que identifiques porque no es carne contra carne esposa contra esposo hijos contra hijos hermanos primos no es así quiero que leas esta porción de la palabra Efesios 6.12 porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes va más allá quizás tú eres un hombre y una mujer de oración que intercede ayuna por su familia pero puede llegar el ataque Job un hombre de Dios un hombre que amaba a Dios tuvo muchísimos ataques satánicos pero Dios lo guardó el Señor a veces permite cosas en nuestras vidas para probar nuestro corazón y para ver qué hay en ti qué hay en mí cuando llega un ataque tienes que tú estar bien parado en la brecha y reconocer que la lucha no es carne contra carne no es tu hijo contra tu otro hijo no es por una herencia no es por un legado no es por un terreno no es por dinero es espiritual Satanás quiere y siempre va a querer destruir tu familia identifica el ataque ármate ármate de las armas que nos dio el Señor espirituales para poder contrarrestar y cerrar el camino del enemigo amén y poder declarar victoria en tu familia tu di mi familia es de Cristo en este video quiero que clares con tu boca y con fe mi familia mi hogar le pertenece a Cristo vamos a hacer una oración en el nombre de Jesús cierra tus ojitos ahí donde estás Padre amado bendito Dios creador de todo lo que mis ojos ven tú eres Señor el que me ha dado me ha bendecido como una familia Padre yo te pido en el nombre de Jesús que todo ataque toda mentira todo plan o estrategia satánica sea echada afuera en el nombre de Jesús porque mi familia es de Cristo mis hijos mi esposo mis hermanos mis padres mis primos toda mi gente le pertenece al Señor Padre obra en sus corazones que la falta de perdón no sea un obstáculo Señor que la falta de autoridad no sea un obstáculo ni una causa para que mi gente se destruya Padre oro a ti por mi familia por mi hogar cúbrelos guarda Señor sus vidas en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo amén y amén gracias que el Señor bendiga su palabra amén y ya sabes vienen fechas importantes y lo más hermoso de estas Navidades que se acercan más que regalar que dar que obsequiar es que tu gente esté en tu mesa en esa noche de Navidad donde se recuerda amén el nacimiento del Hijo de Dios que vino a esta tierra para poder perdonar tus pecados y los míos darnos vida eterna y salvación te quiero leer en los comentarios que opinas de este video si estás en una lucha con tu gente y si ya has dado por perdido que tu familia puede volver a integrarse amén que Dios bendiga su palabra nos vemos hasta la siguiente transmisión o video Dios mediante bye bye